A través de nuestra línea de comunicaciones, un oficial realiza el siguiente llamado, quien es perteneciente a las Fuerzas Armadas, con acusaciones de haber solicitado su retiro y el mismo no le ha sido otorgado. Este es José Miguel Moya Rafael, soy primer teniente abogado del Ejército de República Dominicana. Ahí está mi carnet. Bueno, hago este video para hacer una formal denuncia en contra de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. En esa dependencia militar existe una corrupción que el hedoronado se abunda por una o por doquier. Ahí el que solicita su retiro y no tiene 200 mil pesos para darlo o no tiene relación, simplemente nunca sale retirado. Yo solicité mi retiro hace aproximadamente 5 años. Tienes ahí. Y simplemente porque no tengo esa suma y no tengo relación, no he salido pensionado. Y sin embargo, hay militares que tienen menos tiempo que yo en la institución y solicitaron su retiro último que yo. Y le ha salido su retiro en dos meses. ¿Pero por qué? Porque tienen el dinero para darlo. La impotencia y la injusticia que impera en esa dependencia militar me condujeron a hacer este video. Porque yo inclusive en mi condición de abogado sometí un recurso de aparo ante el tribunal administrativo. Aquí tengo la sentencia. Pero ¿qué pasa? El tribunal entiende que en esa dependencia se imparte justicia y me lo rechazó. Alegar lo que ellos son, lo que tienen la facultad para decidir cuándo militar puede irse retirado o no. Pero ese tribunal lo que no se imagina es que en esa dependencia militar la justicia que se imparte era corrupción y el tráfico de influencia. Esa acción me trancó el huevo y quería desamparado en manos de esos buitres. Sé muy bien que este video me traerá consecuencias severas. Pero no importa, yo acepto la consecuencia. Porque es mejor hacer maldad y maltratar al indefenso que otorgarle su derecho.